El que no está en el tema, confunde un poco lo que es un auto antiguo con lo que es un auto clásico. Los autos antiguos, por lo general, son americanos. Para ser clásico, tiene que tener, en principio, más de 30 años. Cientos de fanáticos, miles de historias y horas de trabajo en el taller, para poder disfrutar, en la actualidad, de aquellos autos que marcaron una época. ¿Cómo es la vida de aquellos que cumplieron su sueño adolescente? Para ser clásico, tiene que tener, en principio, más de 30 años. Y tiene que ser un vehículo que sea fabricado en cantidades limitadas, o que tenga algún sello distintivo especial. Una serie de detalles que hacen que le permitan obtener lo que se llama el carnet FIBA. Este pasaporte que le certifica la Federación, que es un auto clásico. Por lo general, son autos europeos. Ahora que hereda un auto, esto, considera que tiene mucha plata y lo quiere vender. Y no siempre es así. No todos los autos tienen un valor importante. Muchas veces el valor afectivo es lo que cuenta. Justamente, una de las mayores confusiones se genera al diferenciar los autos clásicos de los autos antiguos. Un Ford del año 30, o un Chevrolet del año 40, o un Chrysler, son autos antiguos. En cambio, un Alfa Romeo, o una Maserati, o un Porsche, o un Relay, o un Austin, son autos europeos y que son clásicos. Tener un auto antiguo puede dar muchas satisfacciones, pero también puede generar varios dolores de cabeza. Sobre todo, cuando la máquina sufre un desperfecto y hay que involucrarse en su mecánica. Es parte del folclore de una salida, que el auto se quede, que se tapó, tirarnos abajo, tapar un tanque de nafta o un filtro, hacerlo andar. Todos tenemos un electricista, tenemos un pintor, tenemos un chapista, tenemos un tapicero, pero no en un solo lugar. Quizás la mecánica de los autos antiguos, me refiero a la década del 20, 30, 40, 50, es una mecánica relativamente sencilla, pero el tema es conseguir las cosas. Justamente en ese sentido, no son muchos los talleres que se ocupan de restaurar autos de más de 30 años y dejarlos en su estado original. Sin embargo, en Mendoza, contamos con uno de los más reconocidos, Marlia Restauraciones. Mi abuelo fundó este taller, después siguió mi viejo. Mi viejo era mecánico y, bueno, él lo hacía como hobby a esto, como una gustada. Y, bueno, después empezó a llenarse, llenarse y se metió al top, ya a restaurar el vehículo. Te tiene que gustar muy mucho este rubro de lo que es restaurar un auto. Imaginate que restaurar un auto lleva más o menos entre un año o dos. Lo que está claro es que, pese a las dificultades, ser el orgulloso poseedor de un auto clásico o antiguo, da más satisfacciones que tristezas. Ahora estamos siendo reemplazados o nos juntamos con chicos jóvenes de otra generación. No llevo la cuenta de cuántos autos, cuántos vehículos hemos restaurado. Es incalculable. Gracias a Dios se han armado muchísimas. La pasión no la modificás. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela primaria, siempre decía que cuando fuese grande iba a tener un Torino y un Rolex. Y mirá las cosas que los autos que han superado al Torino, suponete. No, no, Rolex no. Pero el Torino tenía barrio. Pero el Torino sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!